Bienvenidos al canal Significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataremos de explicar qué significa soñar con aborto, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. El soñar que se sufre un aborto es, como es lógico, un hecho que nos dejará una sensación de desasosiego al despertar. Muchas veces los sueños son lógicos al estado en que estamos, es decir, si estás embarazada y sueñas con aborto solo revela los miedos lógicos de la futura mamá que teme que su embarazo no llegue a buen puerto. Pero si no estás embarazada este sueño puede simbolizar el fin de algo, de un proyecto o de tu trabajo en una empresa determinada, y las pistas sobre de lo que se trata en concreto te serán reveladas seguramente en el mismo sueño. También podemos tomar otros factores al momento. De examinar nuestro sueño el cual tiene varios matices que describiremos a continuación. Si es un aborto provocado, tal vez lo que estás buscando es un cambio para poder comenzar de nuevo. Si es un aborto espontáneo, tienes temor de que alguna persona o suceso externos irrumpan en tus planes y todo llegue a su fin. Si presencias un aborto, tienes temor de que los problemas de otras personas tengas efectos negativos sobre ti. También se puede interpretar como un retraso en nuestros proyectos por situaciones imprevistas. Si asistes un aborto, tendrás problemas en resolver algunos asuntos. También significa accidente o enfermedad. Un factor de los importantes es que si eres hombre y sueñas que abortas, esto significa que tu vida sentimental y social atravesará un mal momento. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.